El baile de la gitarra En un pueblo de Andalucía, en España, un pequeño niño no podía dormir porque su mamá se había olvidado de cerrar las cortinas del cuarto. Esa noche, la luna había crecido al doble de su tamaño y su luz era tan resplandeciente que ingresaba iluminándolo todo casi como si las luces se encontraran encendidas. En ese instante, una hermosa gitana mora de ojos olivacios y piel canela caminaba debajo de la ventana del niño. La gitana se detuvo y con delicadeza se asomó por la ventana para luego abrirla de par en par. El niño se quedó callado e hizo una mueca con su boca. La cíngara sonrió y le dijo al infante que la luna era su confidente y que le había contado que se sentía sola y enojada porque nadie en el pueblo quería verla. Pero que si ambos bailaban juntos con ella, muy pronto iba a soltar su polvo de estrellas para adormecer a toda la ciudad. El niño aceptó la invitación y la gitana le enseñó los pasos de baile de la canción sonámbula. Y junto con la música que entonaban los grillos, bailaron con mucha gracia. Terminada la melodía, la luna mengó, pues ya se encontraba cansada y feliz. Como todo estaba silencioso y tranquilo y ya no había ningún problema en el cuarto, la gitana pudo arropar al niño que inmediatamente se quedó dormido. ¡Qué buen cuento, Bibi! ¡Te pasaste! Este fue un cuento de Richard Jiménez. Narración Ana Guerrero. Producción Oscar Álvarez. ¡Nos escuchamos la próxima semana! Este es un podcast de El Comercio.